La gente de youtube esta vez no voy a mostrar mi cara, ya somos 8 suscriptores Ya estamos El título que dice mi cara Pero no, a los 10 lo voy a mostrar Nada mentira, lo voy a mostrar ahora Así que Empezamos Ahora Bueno Esta es mi cara Espero que les guste Y nada Espero que les guste mi cara Ser feo, bueno Ser feo, pero bueno No sean así, chicos No sean así, chicos No sean malditos, chicos Ustedes también pueden ser feos Ahí está, afuera Y nada, esta es mi cara Espero que les guste Bye Bye ¡Gracias!